Si en el día no te va bien, no te enojas con tu mujer Busca una salida, pero no apagues la vida Que no es tu ya Que los enojos no te nublen los sentidos La violencia no es camino No pierdas la cabeza que en la vida todo Tienes solución, dale tiempo al tiempo y verás Que las cosas pueden ir mejor Y recuerda que no eres el dueño de la vida Si no la das, no la quites, existen otras salidas Así que cógelo suave, con calma, tranquilo Cógelo suave, chile, mi amigo Cógelo suave, con calma, tranquilo Cógelo suave, con calma, mi amigo Dile a la vida Que los enojos se espantan cuando ven la alegría Para la calle con la fraga Si en el día no te va bien, no te enojas con tu mujer Busca una salida, pero no apagues la vida Que no es tu ya Que los enojos no te nublen los sentidos La violencia no es camino, no pierdas la cabeza que en la vida todo Tienes solución, dale tiempo al tiempo y verás Que las cosas pueden ir mejor Y recuerda que no eres el dueño de la vida Si no la das, no la quites, existen otras salidas Así que cógelo suave, respira con calma Cógelo suave, chile, sin rabia Cógelo suave, con calma, tranquilo Cógelo suave, chile, mi amigo Cógelo suave, con calma, tranquilo Cógelo suave, chile, mi amigo Cógelo suave, tranquilo, con calma Cógelo suave, chile, sin rabia Cógelo suave, tranquilo Cógelo suave, chile, sin rabia Cógelo suave, con calma, tranquilo Cógelo suave, con calma, mi amigo Cógelo suave, tranquilo, con calma Cógelo suave, chile, sin rabia Cógelo suave, con calma, tranquilo Cógelo suave, con calma, mi amigo Mi amor, te prometo que no volverá a pasar Gracias papi, te amo